Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio al día de hoy con nuestra clase de matemáticas y recordemos de que ayer empezamos a retroalimentar o recordar acerca de las tablas del musical. Yo les mencionaba que es muy importante que estemos recordando, que estemos practicando para que cuando estemos de lleno todos nuestros contenidos se nos facilite de una mejor manera. Hoy también quiero que recordemos o repasemos acerca de las operaciones básicas. Vamos a hablar hoy específicamente acerca de la suma o adición. El año pasado fuimos nosotros trabajando con suma o adición. Ahora recordemos que es una suma, una suma es cuando nosotros vamos a ir agregando más cantidades a una que ya tenemos. Pero para ello también debemos de recordar las partes de la suma. Por ejemplo, yo voy a colocar acá una cantidad, pero también es importante mencionar que la suma que la suma tiene un signo específico. Con este signo nosotros vamos a lograr identificar qué tipo de operaciones las que estamos trabajando. El signo de la suma es una como crucita, ¿verdad? Que podríamos decir. Este es el signo de la suma. Y ahora yo voy a colocar aquí abajo otra cantidad. Esto que yo tengo aquí ya es una operación que vamos a trabajar. Ahora, estas dos cantidades que yo tengo acá, el 3 y el 12, a estos se les llaman, estos dos se llaman sumandos. Y es lo que nosotros queremos unir, ¿verdad? Queremos obtener un resultado que al unir este 13 con este 12, nos dé otra cantidad más grande, ¿verdad? Por supuesto, porque estamos sumando. Entonces, este signo que tenemos acá, vimos que se llamaba signo más. Y como les decía, es el que nos invita a qué tipo de operación estamos nosotros realizando. Ahora bien, vamos a hacer la suma. Pero recordemos que siempre a la hora que vamos a operar, nosotros recordemos que toda cantidad tiene unidades, tiene decenas, o puede tener centenas, o muchas más, ¿verdad? En este caso, aquí solamente tenemos unidades y decenas. Aquí lo importante es que nosotros coloquemos unidad bajo unidad, decenas bajo decenas. ¿Por qué? Si nosotros no ordenamos estas cantidades o los dígitos de la manera correcta, no vamos a obtener el resultado que queremos. Entonces, aquí si podemos ver, ya están bien colocados. Entonces, podemos empezar a ver, entonces, lo diría. 3 más 2, ¿cuánto es? 3 más 2 son 5. Muy bien. Si ya tengo el resultado de estos dos, ahora me voy a correr hacia mi lado izquierdo, ¿verdad? Y ahora voy a sumar estas dos cantidades. 1 más 1, ¿cuál será mi resultado? 1 más 1 son 2. Entonces, el resultado de mi operación son 25. Esto es, entonces, una suma con cantidades que tienen solamente dos dígitos. Pero también puede ser que podamos nosotros tener otra suma donde tenga más de dos dígitos cada cantidad. O puede ser que el esfumado de la parte de arriba tenga más dígitos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, voy a colocar esto. Tengo aquí, en la parte de arriba, un 310. Esta cifra o esta cantidad que tengo tiene unidades, tiene decenas y tiene centenas. Ahora, el sumando que está aquí abajo solamente tiene unidades y tiene decenas. ¿Qué hacemos cuando encontramos una operación de esta manera? Vamos a iniciar siempre de derecha a izquierda, ordenada, todo, ¿verdad? Ahora empezamos. En la suma, siempre que yo voy a sumar un dígito, un número con cero, mi resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, iniciamos. 0 más 1, ¿cuánto será? Es 1. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente, nos vamos a pasar a la decena. 1 más 2 son 3. Ahora bien, aquí tenemos un listo en 3. No tiene quien lo acompañe o con quien nosotros lo podamos sumar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Solamente copiar el dígito o el número que está con el solo, ¿verdad? Porque no tiene con quien sumar. Solamente lo vamos a copiar. Y ese entonces sería el resultado de esta suma. Toda suma tiene sus partes, como les mencionaba, y es importante entonces que cada una de las operaciones que nosotros le hacemos estén bien ordenadas. Como les mencionaba, ustedes tienen su cuaderno de matemáticas. En el cuaderno de matemáticas vamos a ir realizando todas las tareas. Entonces, el cuaderno tiene cuadrículas. Entonces, podemos colocar cada número, un número en cada cuadrito. ¿Para qué? Para que se vea todo ordenado. Y así nos ayuda también para que al momento de realizar nuestras operaciones esté todo correcto. Ahora, quiero mencionarles también que el día de hoy se les está enviando también una hoja con ejercicios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir practicando todo lo que se les va a explicar. Si, por ejemplo, existen dudas acerca de la suma o cómo ordenar o cualquier duda que ustedes tengan, me pueden decir para que yo los pueda apoyar. ¿Pero qué necesito con la hojita que se les está enviando? Que ustedes lo pasen o copien la operación que se les está mandando en la suma en su cuaderno de tareas de matemáticas. La copiamos y vamos a sumar y colocamos el resultado. Todo, por favor, bien ordenado. La hojita solamente es decirle a ustedes para que sepan qué tipo de operación es la que estamos realizando. Entonces, yo espero que ustedes trabajen de lo mejor posible y si sus papás también pueden orientarlos, es muy bueno, más no que se realicen las tareas o los ejercicios. Así que espero que lo que hemos visto o hemos recordado el día de hoy sea visibilidad para ustedes y nos vemos en la siguiente clase.